Ah, ¿se vea que nos toma todos ahí? Están muy cerca. Oh, no, 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 no. Es que se peguen un poco, pero... Espérate, espérate. 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 Cuando estén listos. Estamos. Vamos. Ok, vamos. Hola, amigos. Somos el grupo Rara. Un saludo muy especial a todos los hermanos guatemaltecos que visitan la página. No solo somos perfectos, sino también somos... ¡Chapines! Ahí está. Ahí sabe bien, pero usted no sabe que está muy cerca. Está muy cerca. No, 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 puede empujarte un poco. Sí, está muy cerca. Un poco para atrás. Ajá. Ahí Cuando estén listos ¿Estamos? ¿Estamos? Ya Hola amigos, somos el grupo Rara Un saludo muy especial a todos los hermanos chapines que visitan la página No solo somos perfectos, sino también somos ¡Chapines! Está bueno